Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora voy a compartir lo que los famosos pues hacen y deshacen a través de las redes sociales. La actriz Jennifer Lawrence nos dejó ver en su cuenta de Twitter que es una gran amante de los animales y es que compartió un video donde se le ve jugando con un bulldog inglés acompañada de sus amigos. Ricky Martin ya se encuentra listo para el Mundial Brasil 2014 y es que acaba de grabar el video de lo que será Vida, un sencillo de la Copa del Mundo. Nos dio una probadita del baile del tema que será el himno de la Copa del Mundo 2014. Durante años he especulado sobre el estatus amoroso entre Demi Lovato y Wilmer Valderrama. Por primera vez posteo un mensaje que dice Estoy emocionada por el estreno de From Dusk Till Down. Wilmer Valderrama no podré estar más orgullosa de ti. Esta es tu noche. ¡Felicidades mi amor! ¡Besitos! Después de que recientemente posteara en su cuenta de Twitter que necesitaba donadores de sangre para su abuela, ayer la actriz más animada por cumplir años escribió Gracias por todas sus felicitaciones y por todo su cariño. De verdad me hacen muy feliz. Parece que Lucero está pasando por un momento tranquilo en su vida y lo dejó ver en este mensaje. Cuando todo fluye y nos recuerda que el universo gira de manera perfecta, se siente maravilloso. La vida sonríe constantemente. Shakira sí que apoya en todo momento a su esposo el futbolista Gerard Piqué y se siente parte del equipo Barça, ya que al final del partido entre el Barcelona y el Manchester City, donde el marcador quedó 2 a 1, la colombiana escribió ¡Nos vamos a cuartos! La actriz Ana Brenda sí que le puso humor al precio de limón en nuestro país y posteó Si la vida te da limones, aprovecha, el limón está carísimo. Con información de Larisa Bessel Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.